Buenas tardes al pueblo panameño y a la clase trabajadora a nivel nacional. Acabamos de salir del Salón de Paz y el salón que la presidencia denomina el Bunker, donde se ha planteado el tema de la metodología principalmente de parte del Gobierno Nacional. En el caso de la mesa del IBM en el Salón Paz, el Gobierno Nacional ha impuesto realmente su metodología en relación a quién va a ser el mediador. Y efectivamente en el día de hoy estuvo el señor Chacman y estuvo el director designado por acá del Seguro Social, el señor Mon. Han presentado unos documentos relacionados a los tiempos, cómo se va a desarrollar la discusión del IBM. Y han recibido hasta el momento cuatro propuestas y están en espera de recibir las otras propuestas. Queremos manifestar que efectivamente todo está condicionado por parte del Gobierno Nacional en cuanto al espacio, en cuanto a los mediadores, en cuanto a los tiempos, cuántos días deben ser por semana y las horas en cada uno de los días de las sesiones. Es importante decir aquí que ellos han dado un enlace, un link, para que nosotros podamos ver las distintas propuestas. Han manifestado que en dos horas podemos entrar a verificar la propuesta de los sectores de la CONEP, de la Cámara de Comercio, y también de los otros sectores que ya han presentado esta propuesta. Es importante que nosotros a las dos de la tarde vamos a hacer una valoración sobre si realmente seguimos en una mesa que ellos inicialmente denominaron como mesa de conversación. Hoy estaban hablando de una mesa de escucha y hoy estaban hablando también de una mesa de consulta. O sea, realmente no sabemos si es de consulta, de escucha, de conversación, porque mesa de diálogo definitivamente que ellos la descartaron desde el inicio. Y esa es una situación que nos preocupa porque yo hice dos preguntas. Por ejemplo, ¿qué se iba a hacer al final de la sustentación de la propuesta y la entrega de la misma? ¿Quién iba a determinar qué propuesta sería válida o no sería válida? ¿Sería viable o no sería viable? ¿El gobierno nacional o entre todos los sectores que están participando en ambas mesas? Entonces son situaciones concretas que nos preocupan a nosotros porque definitivamente que nosotros somos un sector del movimiento popular que representamos a la clase trabajadora y es mentira que vamos a venir aquí como convidados de piedra o que vamos a venir aquí solamente para legitimar lo que ellos ya tienen debajo de la mesa. Ellos han manifestado que no, pero la forma en como ellos tienen conseguido este espacio de conversación, de consulta o de escucha pareciera ser que efectivamente sí tienen una propuesta concreta en relación al tema de las medidas paramétricas. Vamos a ver ahora, cuando nos metamos al sitio web que ellos proporcionaron para ver si efectivamente ahí se contempla todo lo que ellos han manifestado en el día de hoy. Es lo que podemos decir de lo que se dio después de haber tenido un vía cruz para poder entrar en el salón de paz por toda la situación que se dio allí en la garita porque muchos que apareciamos en la lista inicialmente, hoy no apareciamos en el listado. Y esa es una situación que pareciera ser que hay un desorden de parte del gobierno nacional que no tiene realmente, digamos, de manera objetiva, de manera sistemática un orden en relación a este tipo de conversación en un tema que es tan delicado como la caja del Seguro Social. La verdad que no sé, el compañero Guzmán que participó y los compañeros Camaño, entre otros, compañero Igua, que participaron en la mesa sobre prestaciones médicas, no sé si quieren manifestar algo relacionado a ese tema. Sí, comentar como inició la mañana de hoy con la advertencia del señor Julio Bermúdez, bolsero de la presidencia, de que las cosas ya estaban planteadas y no iban a cambiar por ningún motivo y que los que no queríamos o no estábamos de acuerdo lo planteáramos en la asamblea cuando ellos enviaran el proyecto. Palabras textuales de Julio Bermúdez que fueron ratificadas por el ministro de Salud en la mesa donde se está trabajando el tema específicamente de salud, de prestaciones. Ahí nosotros hicimos la propuesta, la metodología, rescatar un verdadero diálogo a favor de la seguridad social con las reglas puestas por los participantes, obviamente el rechazo total de empresarios, del ministro y de grupos adectos que están ahí para avalar la propuesta del gobierno. Palabra más, palabra menos, el ministro lo que hace es ratificarse como mediador de la conversación. Luego lo llama diálogo, luego lo llama conversación. Lo que sí es cierto es que ellos dicen, nosotros tenemos unos puntos para tratar, no hablan de agenda, no hablan de metodología, hablan de puntos que están en una página web donde podíamos consultar cuáles son los puntos. Es una mesa donde se divagó sobre varios temas que tienen que ver con medicamentos, otras cosas en las prestaciones, pero fue eso, divagar. Conversamos, la gente hizo uso de la palabra las veces que creía que lo tenía que hacer, o sea, no hay un orden establecido. Obviamente esto tiene una intención predispuesta por parte del gobierno, como se lo hicimos saber. Ustedes quieren escucharnos, quieren hacer un diálogo, o tienen su propuesta ya, entonces díganla, háblenle con sinceridad al pueblo cuál es el temor de que esto sea televisado, que el pueblo tenga participación en ver qué es lo que se está discutiendo acá. Además están marcando el precedente de la violación a la autonomía de la Caja de Seguro Social. Un ministro de Estado que es parte de la discusión, que representa a un grupo dentro de la discusión, no puede ser mediador, porque es lo que se dedicó prácticamente a los planteamientos nuestros, como un ministro popular, a debatirlos con nosotros. Eso no es un mediador. Cuando le hablamos de la autonomía de la Caja de Seguro Social, se quiso molestar aclarando que él no estaba ahí intrometiéndose en los asuntos de la Caja de Seguro Social, cuando de hecho es lo que está pasando en esas conversaciones. Porque no ha sido tomada en cuenta la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ahí no es representante de la Caja de Seguro Social, propiamente dicho. Ahí hay grupos pequeños que utilizan los servicios de la Caja de Seguro Social y al movimiento popular organizado prácticamente al margen y no aceptan discutir sobre la metodología. Lo que quedó claro en esa mesa de salud, que ellos están abrogando y justificando, empujando a toda costa la unificación, Minsa, Caja de Seguro Social. A costa lo que sea, porque el ministro cierra la reunión diciendo todos estamos de acuerdo con la unificación de la salud. Todos refiriéndose al círculo que estaba centrado en la mesa, que eran empresarios, gobiernos y algunos personajes de supuestas organizaciones que no tienen la representatividad de bases organizadas. Entonces lo que, vuelvo y repito, lo que queda claro aquí es que el gobierno tiene ya su propuesta y lo que está haciendo es buscar la legitimización de las organizaciones o de los que participen con ellos, independientemente de quién esté o no esté, porque esas fueron las advertencias repetidas en la mesa, igual como lo advirtió Julio Bermúdez en el inicio de la mañana. Eso. Sí, todas las organizaciones que hemos estado el día de hoy, queremos darle claro a todo el pueblo panameño que nosotros estamos buscando la manera de que el diálogo o la conversación que ellos llaman se mantenga. Pero el no mantenerse, quedarse como se está dando hasta el momento, nosotros vamos a tener que tomar algunas acciones en el país. Vamos a estar allí, vamos a escuchar, vamos a usar el planteamiento, vamos a dar nuestras ideas, nuestras propuestas que las tenemos ya elaboradas hace mucho rato. Pero sí, hemos visto el día de hoy temas difíciles, situaciones difíciles, no un orden dentro de una reunión que es tan pero tan importante en este país que es la Caja de Salud Social y el tema de salud. Yo pienso que hay que ponerle más seriedad por parte del gobierno o será que ellos tienen ya todo analizado y elaborado para llevarlo a la asamblea. Por eso, como lo dijo el licenciado, nos dicen vayan a la asamblea y ustedes ya pueden hacer lo que ustedes desean. Esas son situaciones y les decimos al pueblo panameño que estén alerta. Todas las organizaciones que estamos aquí a nivel nacional y lo que hoy no han podido estar porque son dos representantes por cada organización vamos a estar pendientes y de ser necesario se van a hacer acciones muy constantes porque estamos hablando de algo muy importante para Panamá es que el futuro de todos nosotros vamos a retirarnos del sistema a qué edad, cuántas cuotas tenemos que pagar, por qué se mantiene el mismo discurso de comprar los medicamentos. Mire, 2.500 millones es el presupuesto del MinSA que dice que no hay plata para gastar ciento y tanto de millones que es lo que seguro y ahorita mismo según los pacientes que estaban allí según las organizaciones que representan algunos sectores de salud es que no está el dinero. Entonces, ojo panameño, alerta como siempre a este tema que es muy importante para todo el pueblo panameño. ¡Panameño, ponte duro! ¡Respetamos al Señor!